Una mañana bastante movida, mi querida Lourdes. Recién recibíamos a nuestro querido amigo Luis Romano, candidato a legislador por la provincia de Tucumán, por el Movimiento de Unidad Popular. Y lo habíamos anticipado también en la presentación de nuestro programa. Logramos traerlo al living, tenerlo como invitado especial al Ministro de Educación de la provincia de Tucumán, Juan Pablo Lismayer. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bienvenido. Bien, bien, muy bien. El placer es mío, Rubén, siempre. Y bueno, a todo el equipo. Veo toda la gente maravillosa acá y todo muy lindo. Muy bien, muy contento. Bueno, te vamos a agasajar hoy porque ya le dije a nuestro bartender, Matías Juegel, que te prepare un cóctel especial, sin alcohol. Ah, por favor. Bueno, muy bien. Por esta hora de la mañana. Muchas gracias. Lo espero entonces. Bueno, hiciste una pausa en esta agenda intensa, nutrida. Sabemos que sos un hombre que está día a día recorriendo los barrios, en contacto permanente con los vecinos de la provincia de Tucumán. En esta oportunidad como candidato a legislador, pero también una persona que siempre ha tenido ese contacto permanente con los educadores, con los alumnos, recorriendo los distintos establecimientos educacionales de la provincia. Por un lado, me gustaría hablar de lo que se viene, que es un importante congreso que tiene que ver precisamente con la educación en nuestra provincia. Y luego nos vamos a meter de lleno en lo que tiene que ver con tu candidatura a legislador por nuestra provincia. Bueno, muy bien. Yo primero destacar lo que mencionabas primero, que es la cercanía con la gente. Nosotros hemos dedicado todos estos tres años y medio de gestión a aprender. Uno aprende de los motores verdaderos de la educación en Tucumán, que son los alumnos, las maestras y las familias, que hacen todos los días que Tucumán vaya para adelante en materia educativa. Y ahora mismo vengo de la Escuela Alverde, ayer estuve en la Escuela Avellaneda con el gobernador, escuchando, cerca. Nada reemplaza, nada reemplaza la mirada, los ojos, el escuchar. Y uno aprende, porque la verdad es que hay que saber escuchar. Eso es lo primero. Después, bueno, tener la dedicación, la humildad, el esfuerzo para poner eso en políticas públicas. Una de esas políticas públicas es darle a Tucumán un nivel educativo como el que tiene el mundo, el mundo que queremos ser. El mundo que queremos ser. Eso es el Congreso de Educación. El Congreso de Educación es su tercera edición y verdaderamente pone a Tucumán a la vista de todo el mundo y a la vez Tucumán deja entrar al mundo. Es más mundo en Tucumán y más Tucumán en el mundo. Mira, para que nos demos una idea de lo que esto significa. En su tercera edición va a tener 45 invitados e invitadas de todo el mundo. Tremendo. Tenemos desde una astronauta alemana que es doctora en Ingeniería hasta un docente español que con la magia enseña y despierta capacidades, curiosidad. Tenemos a la profesora que te diría es el premio Nobel de Educación. No existe el premio Nobel. Lo que hay es el premio global al mejor docente. Se llama así. Una profesora de Palestina que está llegando. Tenemos expertos de Jordania, de toda América Latina y después todos nuestros tucumanos y tucumanas. Tenemos a la número uno del mundo en dislexia, Angelique Papa de Grecia. Esto es el Congreso. 45 visitantes de los cinco continentes. 15 sedes para todos y todas en la provincia porque esto también es muy importante. 50 mil participantes y cada año crece más. Y nuestro objetivo es que las cosas que se están haciendo bien se continúan. El Congreso no solo mira hacia afuera. Yo quiero poner esto siempre que conversar y dialogar lo haces vos. Me imagino que vos cuando miras también ves programas, lees, tenés conductores y demás que son tus referencias. Te gusta ver qué están pensando y demás. Bueno, nosotros los docentes hacemos lo mismo. Entonces, también ver qué se hace en otros lugares. Pero suponte el año pasado tuvimos a Angelique Papa de Grecia. Va a venir nuevamente este año porque fue furor, esa es la verdad. Tomando un tema como la dislexia, que es un tema muy importante de integración, en el que hemos puesto mucho énfasis. Y nosotros la llevamos a los ralos, a que conozca lo que hace María Angélica Chávez en los ralos. Y ella quedó sorprendida y a todo el mundo, en todos lados donde va, está contando lo que ella ha visto en los ralos. Entonces, también esto es nuestro Tucumán. Es nuestra belleza natural, es nuestra gente, es nuestra producción. Pero son nuestros educadores, son nuestra docencia. Entonces, el Congreso también nos muestra el mundo. Y yo creo que eso es un orgullo. Aparte de que, naturalmente, es universal, es gratuito, es de calidad y es para todos. Este es el modo que nosotros tenemos la calidad educativa. O es para todos o no es calidad. Bueno, por algo has llegado a esta tercera edición. Es un éxito. Y sin duda decías, ¿no? Hablabas de la cercanía. Yo creo que eso resume todo, ¿no? Desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Para mostrar a Tucumán en el mundo y que también los tucumanos puedan tener al alcance de la mano estas prestigiosas personas, cada uno en su ámbito, ¿no? Brindando las herramientas que son importantísimas. Esto es la educación en definitiva. Ahí nos comentabas los ejes que seguramente se van a tratar en este Congreso. Y decías algo muy importante también. Distintas sedes. Porque la gente del interior a veces resulta difícil poder venir a la capital. Van a tener allí al alcance de su mano a todas estas personas, a estos profesionales. Así es. Hemos incorporado ocho sedes que van en el interior, que toman desde el sur de la provincia. Vamos a estar en Aguilar, vamos a estar en Alverdi, vamos a estar en Simoca, vamos a estar en Montero, vamos a estar en Bande Riosalí, vamos a estar en Trancas. Seguramente, bueno, obviamente en la capital tenemos ocho sedes. Ocho sedes tenemos en la capital también, porque bueno, digamos, y la cocha, perdón, vamos a estar en la cocha también. Entonces, digo, naturalmente hay 19 ciudades cabecera, en nuevos congresos se irán, bueno, se van multiplicando las posibilidades. Seguramente. Hemos incorporado ciudades cabecera este año y cada año crecemos. Esto es lo importante. Lo importante es darle continuidad a las cosas, porque yo creo, está la cercanía, pero después está la persistencia de las cosas. O sea, sostener las cosas en el tiempo. Yo no puedo ir a una escuela un día y después no ir más, ir para sacarme una foto. Yo tengo que ir todos los días y nunca descuidar eso. Yo tengo que conversar con los chicos todos los días, yo como papá, yo como docente, porque esto es lo que sostiene el crecimiento educativo. Nosotros hemos podido, te decía, no es un hecho aislado. Las políticas de formación docente son un eje de nuestra gestión. Nosotros hemos empezado con, creo que había ocho cursos al año y hay 503 cursos universales y gratuitos para la docencia. Qué bien. Semi-presenciales, online, de la más alta calidad. El congreso es parte de eso. Luego, uno dice, bueno, cumplimos 180 días de clase. Sí, sin duda, y todos acá sabemos lo que es que un chico no vaya a la escuela tres meses, dos meses. Eso no se recupera. Entonces hay que cuidar eso. Pero eso es cuidar la palabra empeñada. La gente tiene confianza en el sistema educativo y va ganando respeto a la docencia. Sin respeto a la docencia no hay un camino posible. Luego, cuando nosotros podemos decir que hemos mejorado los indicadores de calidad, y en esto me quiero detener, porque nosotros nos evaluamos. Vos ves el programa después que lo hacés, decís, che, en la entrevista esta quizás podría haber preguntado esto. Sin duda. O, bueno, o se te ocurre algo nuevo para mañana y lo hace cada uno de tu gente, tu equipo. Nosotros hacemos lo mismo, como le pedimos a los chicos. Entonces, tenemos cinco evaluaciones, cinco evaluaciones. Provincial, nacional, latinoamericana, que hace UNESCO, iberoamericana, que hace la Organización de Estados Iberoamericanos, y tenemos la mundial, que es PISA. Hemos mejorado en todas. Hemos mejorado en serio. No lo dice esto Juan Pablo, que mira el espejito y dice, espejito, espejito, dime quién es el más bonito, usted. No, no. Esto primero lo hacen los chicos que se sientan frente al banco, al pupitre, y rinden la prueba. Y las maestras que los ayudan, y las mamás y los papás que los apoyan. Hemos mejorado 15 puntos en ciencias naturales. Ahí está la riqueza del futuro. Ahí están los investigadores e investigadoras. Y hoy más que nunca investigadoras. Porque son las mujeres quienes lideran esto. ¿Sabés qué van a ser las investigadoras? Porque yo quiero hablar de esto bien concreto. Son las que descubren las riquezas de un país. Eso es. Un investigador te descubre una riqueza que luego te cambia un país para siempre. Entonces, entender que los chicos que hoy mejoran en ciencias naturales, estamos dándole futuro al país. Mejoran en lengua y literatura. 12 puntos. Mejoran en matemática. Únirse un punto. Pero empezamos a mejorar. Y aparte de eso, el sistema educativo está sano. Hay buen trato. Yo esto es lo que veo como un logro de la familia educativa, de las docentes, de los docentes, profesores, preceptoras, directoras, supervisoras, cocineras, porteros. Son miles en toda la provincia que todos los días les llevamos a gente como vos, como cada uno de nosotros, una tranquilidad. Que su hijo, que su hija, esté en la escuela y esté en buenas manos. Que es en definitiva lo que todos queremos, ¿no? Y cuidar a esa gente, ¿no? A esos talentos, a esos genios que muchas veces en un momento se fueron del país. Poder contenerlos, poder apoyarlos, que el Estado pueda brindarles las herramientas. Y tenerlos acá, porque muestran nuestras riquezas, sin duda. Vamos a hacer una pequeña pausita. Mira, te vamos a convidar acá con un trago sin alcohol nuestro bartender, Matías Juegel. ¿Qué nos preparaste, Matías? Tiene pastarina. ¿Sí? Pimienta, un poquito de roma libu, pero solamente para sentir el sabor. ¡Ah, qué grande, mirá! A ver. Exquisito, ¿eh? ¡Qué rico! Exquisito, me gusta la remera del bartender. ¡No, increíble, increíble la remerita! Red Hot Chili Peppers. ¡Está riquísimo! Estuvieron en Lollapalooza, creo. Acá nos comentó el que te gusta tocar la guitarra. Sí, me gusta, me gusta tocar. ¿Encantás o únicamente...? ¿También? ¿También? Ah, bueno. Mira, justo tenemos un dúo increíble. Leonel y los Malamaña y Jenko Morevi, un dúo excelente. Así que vamos a prestar ahí una guitarrita luego para que nos toque acá el Ministro de Educación. Ahora nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con tu candidatura a legislador de la provincia. ¿Cómo decidiste postularte? ¿Cómo surgió esta idea de ser legislador por la provincia? Mira, yo creo que uno en la vida no puede ver que pasan ciertas cosas y quedarse de brazos cruzados. Nosotros hoy tenemos una situación que no se ha vivido en mucho tiempo. Mira, Manuel Belgrano decide crear la educación técnica con las escuelas navales. Alberti y Sarmiento crean el sistema educativo. Sarmiento empieza a formar a los docentes. Julio Argentino Roca, con una ley, crea la educación pública. Lola More incorpora el arte. Luego un radical, Irigoyen, pone el de la Antalias, el de la Antalias Blanco, una escuela obligatoria e igualitaria. Perón crea cientos de escuelas rurales que hoy tenemos en Tucumán. Frondisi crea la educación privada. Néstor Kirchner pone la secundaria obligatoria. Todos los partidos de la historia de la Argentina han hecho una inversión en la educación. Esto que está pasando hoy, del ajuste terrible que vivimos en todo el ámbito de la vida, pero en la educación, es algo que no lo hemos visto, no lo han hecho los revolucionarios, los liberales, los conservadores, los peronistas, los radicales, a lo largo del tiempo. Entonces, uno no puede no tomar partido, no defender lo que considera que se debe defender y lo que está primero. Entonces, lo primero que motiva es la solidaridad. Es decir, ante esto uno no puede quedarse de brazos cruzados. Y defender de lo que uno sabe. Yo soy docente de los 19 años. Yo sé de esto, me he dedicado toda mi vida a esto y he aprendido mucho como ministro. Entonces, yo sé qué cosas hay que cuidar, cómo se cuida en democracia. Con leyes. Todo lo que te he mencionado son leyes. La escuela pública se crea por ley, la secundaria obligatoria se crea por ley, las escuelas rurales y la universidad de los trabajadores se crea por ley. Entonces, lo primero es darle a las cosas buenas que se han hecho el sustento de las leyes y hacer las leyes quienes sabemos de educación. Nosotros lo que aspiramos, por eso también hemos sumado, no solamente a lo que es la educación obligatoria, digamos, hasta la secundaria, sino a las universidades también. Porque somos toda una gran familia en toda la provincia. ¿Para qué? Para hablar, para decir, para defender y para hacer crecer de lo que nosotros sabemos. Y cuando digo esto, lo digo en términos muy concretos de propuestas específicas que tenemos. Mira, está comprobado que una persona que tiene un título secundario va a ganar el doble que una persona que no lo tiene. Muy concreto, si nosotros avanzamos en las leyes de educación que garantice la alfabetización plena, estamos diciendo un tucumano, una tucumana, un título, un trabajo, el doble de salario, un futuro. Sin duda. Si nosotros decimos, esta es una de las propuestas que tenemos, si nosotros decimos ley de educación para el trabajo, esto es muy simple. Si nosotros llegamos con las universidades, oportunidades de formación profesional, técnica, universitaria, a las 93 comunas rurales y a las 19 ciudades cabecera, vos tenés que tu ciudad te da oportunidades, que tu pueblo te da oportunidades. Son cosas muy concretas. Financiamiento educativo para que nadie pueda ajustar en educación. Se pueden establecer prioridades, pero nadie puede ajustar. Son cosas concretas. Todo empieza por la educación. Termino con esto, en el sentido de las propuestas. Si vos ves a una persona que cruza en rojo, tenés que empezar por la escuela. Si vos ves a una persona que tira basura donde no debe, tenés que empezar por la escuela. Pongamos primero lo que va primero. No puede ser que siempre digamos la educación es lo más importante y cuando llega el momento de la elección, pareciera que nos olvidamos de lo más importante. Nosotros ponemos primero lo primero. Bien. Reiteramos, este tercer congreso internacional de educación, ¿cuándo va a ser este, Juan Pablo? Me gustó, perdón. ¿Te gustó? Está riquísimo. La mandarina. Está riquísimo. Está riquísimo. La mandarina me gustó. El congreso empieza el día jueves por la noche, el 25 tenemos el acto inaugural y después se extiende por todo día viernes y sábado. Así que bueno, estamos todos con mucha expectativa. No nos olvidemos, en Club Caja Popular. Exactamente. El acto, digamos, de apertura es en Club Caja Popular. De ahí se abren las 15 sedes que te decía. Perfecto. 25, 26 y 27 de abril a las 19 en Club Caja Popular el acto de lanzamiento entonces de este congreso importantísimo a nivel internacional con estas prestigiosas personas profesionales que van a estar allí formando parte de este congreso. Gracias por la visita, mi querido Juan Pablo. Ha sido un placer y te vamos a invitar nuevamente. Queremos seguir charlando y seguramente van a surgir otras novedades. Muy agradecido yo y bueno, siempre voy a estar dispuesto cuando me inviten. Es un placer.